hola qué tal amigos buenos días el día de hoy les traigo un vídeo review de una herramienta que acabo de adquirir es chita tool se llama la herramienta les voy a mostrar trae muy buenas opciones inclusive inclusive pues trae hasta para reparación de email liberación tiene muy buena la herramienta sinceramente si omis también hace como pueden ver aquí apenas acaban de lanzar una actualización el día 2 entonces que nuevas actualizaciones protocolo spectrum dice que agregó una nueva partición un nuevo firmware una nueva partición para formatear vamos a ver modelos realme ok los features o sea los que viene siendo es flashear lee los fieldwares frp hace pues fuerza lo que viene siendo factory reset el reseteo del celular remueve mdm esto es una de las especialidades de chita el mdm está quitando a creo que a partir de dos créditos que tenemos media tech tenemos el vivo tenemos samsung estos son los modelos soportados tanto para email y liberación reparar el bus cuando hacen trabajo si no saben y los brickean queda solamente el logotipo bueno aquí está este el cambio de carrera que viene siendo como si es una compañía de tu país pues cambiarla a la siguiente compañía no significa que liberación ok este es nada más para cambiar el carrera digamos por ejemplo que los teléfonos que vienen con candado aquí esta opción es para eso lo que dice que está leyendo la nueva seguridad en modo prun teléfonos soportados a 13f pues aquí pueden ver los teléfonos de samsung tanto para email como para liberación aquí están mdm como pueden ver tiene gran variedad de de teléfonos y actualizaciones este tcl email repair tecno bueno vamos a darle una vista a la tool este mire que están los motorola moto de 22 s moto g o power g22 moto g esta y los hechos este también ya lo tiene sigma que está y luz moto taf de buenas actualizaciones nokia ok nokia info reset mdm también quita pues mira opo opo reno 5 opo a 16s el wiko el wiko también el tcl un clic para quitar frp o sea cuentas google y mdm mdm miren son estos son los agregados y aquí están los agregados también bueno pues vamos a ver una vamos a ver una vamos a chequear a la herramienta que le den ustedes también una una vista como se ve que es lo que hace ok ok aquí está iniciando la herramienta chita tool pro versión 2023 muy bien la versión que se actualiza pues bien aquí tenemos vamos a ver website forum procesador ok qualcomm mediatek bueno aquí estamos en el mediatek vamos a ver que viene leer esto es para leer las particiones opciones viene para flashear crash payload también trae servicios esto es lo interesante servicio general leer información adb es lo que hacemos es que es lo que cobra tenemos como pueden ver aquí deshabilitar hojita verde igual MDM habilitar el MTP en ADB también igual que acá formateo y lo puedo usar data, viene muy buena la herramienta sinceramente por eso la adquirí sinceramente para abarcar un poquito más de modelos para desbloquear el broom esta opción es como para leer el si algún teléfono trae patrón se dice que lo lee sin que te borre nada pero será cuestión de revisarla reparación ya saben F4 bypass root y para restaurar el backup que se hace que la mayoría RFPM repair pues viene muy buena la herramienta sinceramente vamos a ver el Qualcomm igual trae para leer particiones trae para flashar igual FRP factory reset igual hojita verde y MDM spectrum igual al parecer trae todos pero estoy viendo que especifica solamente dos modelos aquí en spectrum Samsung ok realme este solamente trae uno custom general model ok servicio igual FRP factory reset reseteo igual hojita verde MDM Samsung pues ya sabemos download mode tiene que ser en modo descarga igual también trae para reparación y para flash trae para Huawei en fastboot también para leerlo aquí aquí están los Kirin que están manejando ok trae para flashar también no nos conoció mi ok genérico leer información restauraciones de fábrica web data factory también FRP Paypal es mi account en Qualcomm esta será cuestión de checarla bueno estoy viendo aquí viene por procesador solamente Qualcomm MediaTek pero tiene aquí los demás modelos como pueden observar el 9 el Mi 11 Lite 10 Pro Suite es muy buena esta herramienta será cuestión de checarla no sé si por ser como tipo servidor no te no tenga algún riesgo el teléfono sería cuestión de revisarla Motorola vamos a ver qué tenemos en moto liberación ok Spring Busmobile Virgin este no recuerdo esta será Texas no me acuerdo servicios genéricos bueno muy bien no sé no por qué no trae para quitar MDM el Motorola pero este es para leer en Fastboot ok es para Asus Oppo Vivo Xiaomi LG Wicco calculadora esto es aquí para calcular los los códigos de liberación vamos a ver qué teléfonos Aspera Sumi Blue Condor la mayoría sinceramente nada más ha agarrado poco este poco este Hisense y un poco de HTC pues esta es la herramienta muchachos no sé cómo la vean ustedes yo la acabo de adquirir la verdad está muy buena igual también tengo tengo licencias a la venta me pueden contactar sus pagos pueden ser por Paypal también tengo servicio de renta de server por por mes por ahí les voy a dejar el link del Whatsapp en los comentarios para que se ingresen también al grupo que tengo de soporte igual ahí mismo estamos también ofreciendo servicios pero claro con la autorización pues de mí del administrador ya que pues ya sabéis como hay mucho fraude entonces pues directamente conmigo para saber las personas que están autorizadas para hacer los trabajos este pues esto sería todo el video de hoy muchachos espero que les haya gustado el el review de chita tool pro su nueva versión es una herramienta nueva muy buena y pues suscríbanse compartan denle like al video les voy a estar subiendo un poco más de contenido por ahí tengo también tres videos en privado que no pude publicar en mi canal ya que pues como son cursos de remoto pues me los pueden borrar o me pueden quitar mi cuenta entonces este también que guste acceso para los remotos que tuve el curso por ahí hace un par de días con mucho gusto ahí estaremos pasando el link y les agradezco mucho entonces y que tengan un excelente domingo gracias y suscríbanse